Pues el Chelis, otra vez es noticia, y es que en el entrenamiento de ayer se le ocurrió ponerle máscaras a los jugadores, sí, sí, máscaras, o sea, llegó, a ver güey, cada uno póngase su máscara, a todos sus jugadores le puso una máscara, pero de perro, como para qué, se volvió loco mi Chelis, a ver, por favor Matencio, échame las fotos, por amor de Dios, ahí está, mire, ahí están las máscaras de perro, ven nomás al cuau, máscaras de perros, mire, la razón por la que le puso máscaras fue la siguiente, así lo digo para que no pongan palabras en mi boca, a ver, ahí tenemos la declaración me parece, dice, quiero que mis jugadores sean 11 perros hambrientos de triunfo en la cancha, tenemos que recuperar la pelota como perros. Gracias.